¡Buenas tardes, México! Bueno, es todo un placer estar aquí en el Estadio Azteca. Espero que lo estéis pasando muy bien. Yo, sin duda, estoy alucinando. Vamos a ir con un tema que se titula, aunque no te pueda ver, ¿ok? ¡Buenas tardes, México! ¡Buenas tardes, México! Si lo que quieres es huir, camina. Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas pa' vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da, no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana. Te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te está escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue. ¡Buenas tardes, México! No tengo más motivos para darte que esta vía de soledad, que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana. Te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver. México, quiero ver esas manos. ¡Hasta siempre, México! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!